El Consejo cuenta con 17 talleres en lo que es Viedma, El Cóndor. Se dividen en 11 que funcionan acá dentro de las instituciones del Consejo y hay 3 en el barrio de las 1016, barrio Soferino, 3 en El Cóndor. Tenemos desde Secretariado Administrativo, Manicuría Integral, Crochet de Amigurumi, Pastelería, entre otros. Los talleres han tenido una gran convocatoria, hay más de 20 inscriptos por taller. Este taller tiene como objetivo dar herramientas para las personas que están, por ejemplo, ahora en este caso, buscando trabajo, cómo hacer un currículum, cómo presentarse, qué es lo que tienen que tener, cómo se tienen que desenvolver. Entonces hay muchas cosas en las cuales después más adelante voy a estar haciendo, que son notas, van a estar viendo tareas administrativas. Surgió de la necesidad de, o sea, de ver la necesidad que había en la gente de tener esa posibilidad, de tener ese desenvolvimiento. Básicamente es para poder capacitarme. Espero que me sirva para poder desenvolverme mejor en lo que es el ámbito administrativo, porque es un Secretario Administrativo el que estamos cursando. y esperamos poder tener salida laboral.